Nosotras para 50 mujeres y por supuesto sus familias. Daniela Valarreso, reina de Cuenca, va a hablarles sobre la importancia de la solidaridad. Francesca Cipriani, de Ecuador, va a hablar sobre la importancia de la belleza interior de una persona y de una mujer. Y Andrea Torres, reina de Guayaquil, va a conversarles sobre la importancia de la comunicación. Y bueno, yo les voy a conversar un poco sobre el empoderamiento y el emprendimiento que es importante que desarrolle una mujer. Y importante también mencionar que la invitación queda abierta para las demás reinas del país, las que se quieran unir, reinas vecinas, a la de Guayaquil, Cuenca, que son por supuesto las ciudades principales. Por eso es que yo he decidido realizar este pequeño plan piloto con las ciudades principales, sin descartar la posibilidad de que se sumen a la causa las otras reinas, que sería algo maravilloso que ojalá también logremos individualmente en nuestras diferentes ciudades.